Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de la tele? Ya se están terminando las vacaciones y para muchos ahora viene la preocupación de volver a la escuela. Digo preocupación porque eso siempre nos afecta a los bolsillos. Y ahora vamos a ver cuáles son las mejores maneras de ahorrar en el regreso a clases. La mejor manera para ahorrar dinero en estos gastos escolares que vienen es hacer una lista. Hacer una lista de realmente que es lo que necesita. En realidad esta es una temporada de compras la mayor después de las navideñas y como tal encontrarán montones de ofertas y tienen que aprovechar también las redes sociales. Una de las maneras para ahorrarse dinero en las tiendas es suscribirse a los correos electrónicos, suscribirse a las páginas sociales de Facebook, de Instagram porque ahí es donde estas tiendas tienen los descuentos. El costo medio a nivel nacional de enviar a un niño de regreso a la escuela es de mil dólares aproximadamente. Pero ¿sabía usted que en algunos estados estos gastos son libres de impuestos sobre la compra? Averigüe bien qué días puede comprar sin pagarle al primo Sam. Y lo primo porque son impuestos estatales. No todos los estados lo ponen. Hay que estar al pendiente de las fechas. Cada estado pone distintas fechas. Es importante saber que esto tiene límites. Esto se aplica a ciertos productos. Por ejemplo en la ropa a veces hay un límite de 100 dólares. En los electrónicos hay un límite de 2.500. Entonces es importante buscar en el internet, decir este es mi estado, cuánto es el descuento y entenderlo antes de salir a comprar sin entender nada. Eso sí, no descarte la opción de visitar el Dollar Store donde va a conseguir unas ofertas increíbles. Sobre todo si compra lápices y libretas así como otros requisitos de escuela como Kleenex o gel antiséptico. Pero cuidado con lo que compre. Que no va a ser un producto que por andar ahorrándose la tijera le dura dos semanas y tiene que ir a comprar ahora sí una buena. Entonces hay que saber exactamente qué comprar para que uno no compre algo que realmente no le va a servir solo porque estaba barato. Eso sí, antes de ponerse a comprar haga primero un inventario de lo que ya tiene en casa. Aunque no lo crean, es muy posible que ya tengan útiles escolares en gavetas, armarios o cajas. Hacer un inventario en su casa y decir, bueno, ya tengo papel, ya tengo tijeras, no necesito tres reglas. Entonces esa lista es muy importante porque cuando uno va ya a la tienda a comprar uno sabe qué es lo que va a comprar. ¿Va a tomar su hijo o hija clases de música? Bueno, si es simplemente por tomar la clase, no inviertan un instrumento nuevo. Compre uno usado. Mejor, alquílelo. Si ya el niño va a ser músico, usted le ve que tiene talento, va a ser guitarrista, bueno, ahí sí, compre la guitarra, invierta en la guitarra. Pero si el niño está buscando, no le ponga esa presión al niño, no se ponga esa presión a usted. Vaya y rente el instrumento. Si al niño le duró el encanto tres meses, no importa, va y lo regresa. Pero no gaste por gastar. De más está decir que las computadoras usadas, o una del modelo del año anterior, va a ser más barata. Y hay mucho que se puede ahorrar en tecnología. Yo sí recomiendo comprar una computadora si uno sabe ahorrar mucho dinero usada, pero siempre con garantía. Recuerde, la mejor manera de ahorrar es planear a tiempo para que se pueda aprovechar de todas las ofertas y cupones que le salgan al paso. Ya saben, cuide su bolsillo. Esto率ло rápido. iguratorio de Belka Conocimiento de Belka Conocimiento de Belka Noestoooo esto no le hagan. legislador Tenemos que dar ierung